Abre la boca, por favor. Espera un momento, voy a regresar. Carlita, ¿por aquí dejaron mis lentes? Sí, justo ayer por la tarde lo vi. Muchas gracias. Por cierto, ¿esas personas cuándo hicieron su cita? La señora Lorena ayer por la tarde. Insistió en que necesitaba una gasita urgente. Ya veo. Bueno, está bien. Déjame decirte algo. Siento que ese hombre no me da buena espina. Tú siempre con tus cosas. Bueno, ya vamos a ver. No te vale que te cortes bien. Y cuidadito con lo que haces. Abre la boca. Vamos a abrir la boca. No, 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 no lo crees. Yo me cargo de eso. Por favor, toma 100. Sí, está bien. No se preocupe. Bueno, ahora sí ya puedo ver bien. Ahora sí, vamos a abrir la boca. ¿Sí? Doctora, tiene una llamada muy importante. Dígale que voy después porque yo estoy ocupada. Es que dice que es urgente. Espero que así sea. Bueno, espérenme un minutito, por favor, ¿sí? Dígale que voy después. ¿Aló? Ahora sí, ya nadie nos va a interrumpir. Ay, discúlpenme por la demora, ¿sí? Ahora sí vamos a abrir grande. Ay, perdón, doctora, lo siento, lo siento. No, no, no se preocupe, es normal. Límpese con esto. Ay, sí. No, no, no. Listo. Ahora sí. Ahora sí. A ver, abrimos grande. A ver. Ahora veo. Ya sé qué es lo que tiene. No se preocupe, que yo le voy a ayudar con ese dolor. ¿Cuánto me va a costar este tratamiento? Como unos 300 dólares. ¿Estás segura? No, no, no. Como ustedes son clientes nuevos, ustedes van a pagar casi gratis. Solamente tiene que llenarme un formulario y ya. Ok, yo yendo el formulario. Aquí la espero. Sí. Vaya. Política. Por favor, llama a la policía. La paciente está en peligro. Yo le dije que ese hombre me parecía extraño. Política. Necesito una patrulla urgente. No, 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 por favor. Me duele, me duele aún. No, no, no se la puede llevar. Déjenme darles sus medicamentos. Ya no queremos nada. Muévete, Lorena, vamos. Fúrate. ¿Qué pasa? Nada, que ya nos vamos. Por favor, déjame ir al barrio antes de ir. Ok, pero yo voy contigo. Yo lo guío. Por acá, por favor. ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Loto! No, no, no te la puedo ver. Esto es una confusión. Ahí. Todo va a estar bien. Amor, dile que esto es una confusión. Te prometo, voy a cambiar. No le hagas caso. Hombre, es así no cambia. Señor, quiero hacer mi denuncia, por favor. Sí, te vas a arrepentir. Vamos, te vas a arrepentir. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. Cada. Trabajos. La verdad.